En este caso, yo tengo libertad para elegir por dónde entrar, porque es complejo hablar de política social en general. Yo elegí al niño. En situaciones de... en el Titanic, la mujer y los niños primero. No, o sea... Hola, ¿cómo estás? Así que, en ese sentido elegí, como siempre se trabaja, se parte de lo más vulnerable de una población y se protege primero lo más vulnerable. Una vez que uno logró establecer una protección de la vulnerabilidad de una población, se progresa hacia otros temas que también son importantes. Pero los japoneses dicen, el que larga mal tiene más que ajustar. Si vos largas mal y vos no te ocupás del primero que te tenés que ocupar de todos, que es el más vulnerable, le estás errando mal, porque te vas a meter en varios temas a la vez, vas a abarcar y no vas a apretar, y perdés prioridades. Y en política la clave es saber comenzar por dónde hay que comenzar a trabajar. Ese es un tema central. ¿Usted se refiere puntualmente que a la escuela primaria? Y bueno, ahí el niño cruza por todo. El niño te está cruzando. La escuela primaria, te está cruzando la salud mental, te está cruzando el centro de salud, te está cruzando los SAMCO, te está cruzando la escuela en general, los socios educativos. ¿Cómo se llama? Cruza por todas las instituciones el niño. Todos creen, porque van con programas separados, vos viste como caen todos como programas separados, y eso es un error muy grave, entonces se pierde en el conjunto. Entonces no. Lo que nosotros desintegramos en las políticas sociales lo integra el niño y la familia del niño. Nos busca todo y nos va integrando a todo. Nos va enhebrando, ¿no? Porque no tenemos una política integrada, lamentablemente. Bueno, y en esta política integrada, ¿alguna punta, alguna idea como para hacia dónde ir? La punta es sistémica. Entro desde el niño, desde el niño llego a todo. Si vos sos una persona que tenés entrenamiento metodológico, vos partís de un punto, que es el niño, y llegás a ver toda la organización, suponete, de planificación urbana de toda la ciudad. Nosotros otra vez planificamos el recorrido de los ómnibus, porque las embarazadas con el niño adentro tenían que transcurrir un camino impresionante. Hablamos con los capos de las empresas de ómnibus para que extiendan el recorrido. De esta manera la embarazada podía llegar más acceso. Siempre siguiendo al niño, vos vas a tocar todos los puntos. Si es que vos estás entrenado metodológicamente. Si no, vos creés que el niño va por un lado, que la madre va por otro, que el padre va por otro, que la escuela va por otro. Así se está trabajando. Por eso es que sigamos la integración existente. Sigámosla. Sigamos al chico en su recorrido, en su trayecto. Y vamos a tocar todo. ¡Gracias! Un saludo. Gracias por ver el video.